Capítulo 52. Viene el jefe final. De vuelta en Musutafu no dejes escapar a nadie. Todos son sospechosos de colaborar con Hidra. Un héroe local exclama señalando con su mano temblorosa hacia la multitud en la distancia. Fuego. Exclama haciendo que los policías antidisturbios detrás de él disparen varios botes de gas lacrimógeno al cielo antes de que el héroe apriete el puño y las bombas de humo se dirijan a sus objetivos con precisión, desatando aún más el caos. Hoy es la noche de la purga. Pondremos fin al puto sistema de héroes y todos los perros de la comisión, entonces seremos libres. Ja ja ja. Exclama un hombre muy trastornado, sosteniendo un cuchillo con fuerza y determinación. Su mente débil ha sido influenciada por un pequeño demonio, dejándose llevar por la emoción del momento al igual que muchos otros. Vamos a cambiar esta sociedad. Exclama levantando su cuchillo en el aire antes de que una lata de gas lacrimógeno se estrelle contra su pecho, causando que su cuchillo salga volando de sus manos y caiga abruptamente al suelo sin aliento. Maldita sea, incluso si me rompen los huesos, nunca, fue todo lo que pudo grumir antes de que un niño pequeño saltara desde la parte superior de un autobús abandonado y aterrizara abruptamente sobre el estómago del hombre. Amortiguando así la caída del niño que tiene una sonrisa sedienta de sangre en todo su pequeño rostro junto con un brillo maníaco a través de sus gafas de sol provocando un grito ahogado del hombre que se desmaya casi al instante con una expresión aterrorizada. Elevar a mismo nivel. El chico susurra siniestramente con el rostro sonrojado, sujetando su bastón de policía y mirando con morbosa curiosidad al hombre inconsciente bajo sus pies antes de lamerse los labios y seguir corriendo hacia el punto marcado en su minimapa. Incluso si desea reemplazar su bastón de policía con un cuchillo afilado y cortar en pedazos a cualquiera en su camino, él sabe muy bien que debe contenerse incluso cuando su sed de sangre crece más y más. Segundos después, aparece un mensaje flotante frente a él con varios símbolos de advertencia que llaman inmediatamente su atención. Peligro peligro. Detrás de Tito Gachán. Inmediatamente después, un escalofrío recorre la espalda del aparente chico, por lo que vuelve la mirada hacia atrás solo para que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa y una voz aterrorizada llegara a sus oídos de forma abrupta. Hermanito. Momentos antes. Gachán. Disminuye la velocidad. Vamos a estrellarnos. Izuku gritó de pánico, agitando los brazos desesperadamente en el aire con el rostro completamente pálido, mientras Bakugo lo agarraba bruscamente de la camisa. Ambos chicos volaban peligrosamente a unos metros del suelo a gran velocidad, impulsándose con las poderosas explosiones que producían los pies de Bakugo y esquivando a duras penas un autobús abandonado. En la mente de Izuku, este plan parecía la forma más práctica de alcanzar a su escurridizo hermano pequeño, sin embargo, las explosiones de Bakugo resultaron ser más poderosas de lo que había anticipado. Esto se debe principalmente a la acumulación de sudor en las extremidades de Katsuki y al miedo creciente que intenta ocultar desesperadamente. Cállate maldita sea. Lo estoy intentando. Bakugo ruge, apretando los dientes y con los ojos muy abiertos antes de parar las explosiones de sus pies, tratando de estabilizar su curso en vano. Por lo tanto, ahora ambos niños se encuentran en un curso de colisión inminente con la pequeña figura frente a ellos. Hermanito. Izuku exclama presa del pánico, extendiendo sus brazos hacia adelante antes de golpear accidentalmente la cara de su supuesto hermano pequeño con la palma de su mano, provocando varios gritos y un pequeño crujido. Kiara. Toga exclama, siendo empujada abruptamente al suelo con Izuku y Bakugo encima de ella, afortunadamente, todavía mantiene la forma de Isamu, sin embargo, sus anteojos tecnológicamente avanzados se dañaron gravemente en el proceso. Ups, conexión perdida y Pop Isamu dentro del hidrakinjet sobrevolando los cielos de la caótica ciudad de Musutafu. Sabía que algo así sucedería. Resoplé audiblemente, quitándome mis gafas tecnológicamente avanzadas después de haber perdido la conexión con Toga. Mi hermano mayor realmente es un idiota problemático, pero aún así, no puedo enojarme con él. Susurro con una sonrisa desafiante extendiéndose por mi rostro. ¿Por qué tengo la sensación de que estás a punto de hacer algo peligroso otra vez? Melissa susurra, mordiéndose el labio con nerviosismo. A este ritmo, serán capturados e interrogados por el detective Naomasa, cuya peculiaridad funciona como una especie de detector de mentiras. Murmuro rascándome la nuca. Izuku y Bakugo no deberían tener problemas con eso, incluso ellos estarían más seguros y posiblemente los escoltarían a casa. Sin embargo, el problema radica en Toga, que se hace pasar por mí. Digo riéndome un poco pensando en ese escenario desastroso. Toga eventualmente entrará en pánico y será descubierto, de eso no tengo ninguna duda, lo que culminará con Toga atacando al detective y haciendo un alboroto, traumatizando a mi hermano en el proceso y generando muchas preguntas. Termino de explicar, moviendo la mano con desdén. Por razones obvias, no permitiré que eso suceda. Eso parece complicado, solo trata de no dejarte llevar por la emoción, ¿de acuerdo? Melissa resopla impotente, mientras ingreso las nuevas coordenadas en el sistema de navegación del Hidra King Head. Melissa no puede detenerme y ella lo sabe perfectamente. Está bien, Toga. Exclamo felizmente, desabrochándome el cinturón de seguridad antes de ponerme de pie de un salto. No te preocupes O'Ne'e Tilde Chan, mis planes de contingencia tienen planes de contingencia, además todavía tengo muchos trucos bajo la manga. Digo enigmáticamente con una sonrisa traviesa, acercándome a ella y chasqueando los dedos, haciendo aparecer una pequeña flor en mi mano antes de colocarla sobre su cabello. Eres incorregible. Ella murmura, cruzando los brazos y haciendo un puchero antes de que un sutil rubor comience a extenderse por su rostro, apartando rápidamente la mirada de mí. De todos modos, solo causaré una pequeña distracción e intercambiaré lugares con Toga mientras me divierto un poco. Digo con una sonrisa maliciosa extendiéndose por mi rostro antes de salir de la cabina y dirigirme al área de carga donde descansaban Twizze y Robert. Cuando me ven se emocionan al instante. Mi señor. Estoy listo para otra misión suicida. Estoy tan exhausto. Twizze exclama enérgicamente, haciendo un saludo militar antes de resoplar miserablemente mientras Robert en su forma de cachorro ladra y mueve su cola felizmente dando vueltas a mi alrededor. No se preocupen chicos, puedo encargarme alto fácilmente, ustedes descansen, se lo merecen. Digo con una sonrisa tranquilizadora mientras me muevo hacia la escotilla trasera, tirando de una palanca roja y haciendo que la escotilla comience a abrirse lentamente con un fuerte chirrido. Una vez que la puerta trasera está abierta, observo la espectacular vista aérea de la caótica ciudad de Musutafu debajo de mí, lo que hace que mi ritmo cardíaco se acelere. Que tengas un buen aterrizaje. Rompe una pierna. Dos veces exclama alborotándome el cabello. Guau. 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 Mi cachorro ladra, moviendo la cola de forma errática. Posiblemente deseándome buena suerte o tal vez pidiendo más galletas chavos. En ese momento, Melissa camina hacia mí frotándose nerviosamente los brazos con una flor que adorna su cabello y con la intención de desearme buena suerte. Ante esto, una sonrisa malvada se extiende por mi rostro. Melissa Tildeone Echan, no hay un beso de buena suerte para mí. Pregunto inocentemente señalando infantilmente mi mejilla con mis mejores ojos de cachorrito. Realmente eres incorregible además de ser un pequeño granuja manipulador. Ella resopla, rodando los ojos antes de inclinarse hacia mí y besar mi mejilla. Mis ojos de cachorrito son inevitables. Muajajaja. Después de todo esto, veamos las estrellas juntos. Exclamo felizmente, poniéndome de nuevo la máscara antigas y presionando un botón en mi reloj, haciendo que una melodía comience a reproducirse a través de los parlantes de Lidra Kiget y mis auriculares ubicados dentro de mi máscara antigas. Reproducir torre de Dios, finalización. Por supuesto, mi caótico autoproclamado hermano pequeño. Melissa dice con una pequeña sonrisa extendiéndose por su rostro antes de inclinarse hacia mí. Pero los niños malos merecen ser castigados. Ella susurra burlonamente cerca de mi oído, haciendo que mi cuerpo se tense con anticipación. ¿Está a punto de recrear esa escena? ¡Hazlo, Melissa! ¡Hazlo! Inmediatamente después, extiende ambas manos hacia adelante y me empuja con fuerza fuera de Lidra Kiget, haciéndome caer épicamente al vacío, mientras me saluda con una sonrisa inocente en su rostro. ¡Ja ja ja! Me reía carcajadas extendiendo los brazos a los costados y sintiendo el viento golpear mi cuerpo, causando un ligero hormigueo antes de que el Lidra Kiget desapareciera entre las nupes y la oscuridad. Inmediatamente después, agarro con fuerza las correas de mi mochila, descendiendo a toda velocidad sobre una ciudad en caos, mientras mis zapatos cohete tridimensionales comienzan a encenderse nuevamente junto con los engranajes de mi mochila resonando con fuerza. No te preocupes Izuku, tu hermanito viene. Exclamo a todo pulmón con una sonrisa atorcida que se extiende por mi rostro, mientras un par de alas mecánicas emergen de mi mochila causando que una poderosa corriente eléctrica amarilla comience a envolverlas. Se acerca el jefe final. Capítulo 53. El jefe final está aquí. Izuku punto de vista todo sucedió demasiado rápido, las explosiones de Kak-chan fueron más poderosas de lo que esperaba, por lo que terminamos perdiendo el control y chocando contra mi hermano pequeño. Afortunadamente, ninguno de nosotros resultó gravemente herido y poco a poco nos volvimos a poner de pie un poco doloridos. Mi precioso y susurra mi hermano pequeño después de ponerse de pie, sosteniendo sus lentes ahora rotos en sus manos mientras sus labios tiemblan levemente preocupándome y rápidamente lo agarro por los hombros. ¿Está herido? Isamu. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Te duele algo? Respóndeme. Exclamo con pánico, sacudiéndolo una y otra vez. Todo esto es mi culpa. Mis acciones fueron muy imprudentes pero no pude evitarlo. Soy un terrible hermano mayor. Mamá me va a matar. Oye. Detente. Deja de sacudirme o te voy a morder el cuello. Exclama mi hermano pequeño, sacándome de mis pensamientos y haciendo que mis ojos se abrieran de sorpresa. Lo siento, lo siento mucho. Me disculpo rápidamente haciendo mi mejor esfuerzo para evitar llorar. Necesito ser fuerte en esta situación y no derrumbarme. Inmediatamente después, mi mirada cae sobre Kak-chan de espaldas a nosotros a unos metros de distancia, completamente en silencio, lo cual es bastante raro e incluso creo que su mano derecha está temblando levemente. Kak-chan, ¿estás bien? Pregunto débilmente, haciendo que se tense y apriete los puños con fuerza. Por supuesto que estoy bien. Soy el futuro héroe número uno, maldita sea. Exclama furioso dándose la vuelta con los zapatos completamente destrozados y señalándose a sí mismo con determinación antes de acercarse a mí con una mirada asesina. No sientas pena por mí. Si sea, empujándome a un lado antes de inspeccionar a mi hermano pequeño de pies a cabeza en busca de heridas. ¿Tú, mocoso, te estás muriendo? Pregunta con una mirada aterradora. ¿Qué tipo de pregunta fue esa Kak-chan? No supongo. Mi hermano responde tímidamente, apartando la mirada de Kak-chan. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Kak-chan responde riéndose levemente con una sonrisa malvada extendiéndose por su rostro antes de agarrar los hombros de mi hermano pequeño. Sin embargo, si intentas hacer otro movimiento como ese, te mataré. Exclama Kak-chan, reprendiendo y amenazando a mi hermano por su actitud rebelde. No sé si rebelde es el término más apropiado para él, teniendo en cuenta que se escapó descaradamente de nosotros, corriendo y golpeando a la gente que se interponía en su camino como si fuera un videojuego. Todo esto mientras Kak-chan y yo lo perseguíamos por varias calles en completo caos sin poder alcanzarlo. Mi hermanito puede ser muy ágil y escurridizo y una vez que todo esto termine, tendré una larga charla con él, reprendiéndolo por su comportamiento y acciones. Pero primero, tenemos que encontrar un lugar seguro para escondernos. Sin embargo, en ese momento, los gritos de un grupo de personas en la distancia llaman inmediatamente nuestra atención antes de que enormes tentáculos emerjan de un callejón oscuro. Estos tentáculos envuelven rápidamente a esas personas, haciendo que dejen caer algunas bolsas llenas de dinero y artículos valiosos al suelo. Debido a la situación actual, muchos villanos han aprovechado el caos para cometer numerosos robos a tiendas e incluso a bancos. Déjame ir. Monstruo. Ayuda. Los mataré. Los mataré a todos. Exclaman con pánico, siendo arrastrados al callejón oscuro mientras un murmullo espeluznante resuena en la oscuridad del callejón. Quiero ir a casa, quiero ir a casa, quiero ir a casa. El murmullo monótono llega a mis oídos, haciéndome estremecer antes de que un pequeño grupo de agentes antidisturbios emerja rápidamente del callejón y expose a los villanos. Todo esto mientras los tentáculos se retiran al callejón antes de que un joven héroe encapuchado con las manos en los bolsillos emerja lentamente del callejón, entrecerrando los ojos en nuestra dirección. Sin duda, deberíamos salir de aquí lo antes posible sin causar ningún tipo de problema, ser detenido por la policía podría afectar nuestras posibilidades de ingresar a una escuela de héroes. Maldito extra presumido. Kak Chan gruñe cruzando los brazos. Ahora tengo ganas de comer un poco de sushi. Mi hermano pequeño dice riéndose levemente con una pequeña sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro antes de lamerse los labios. ¿Era una broma? ¿Bien? Antes de que pudiera decir algo al respecto, una risa enérgica detrás de nosotros hizo que mis ojos se abrieran con pánico y nuestros cuerpos se tensaran antes de que mi corazón comenzara a latir más rápido. Tienes un extraño sentido del humor, chico, aunque me pregunto, ¿qué están haciendo tres estudiantes en un lugar como este? Sus madres ciertamente deben estar muy preocupadas. La enérgica voz pregunta rápidamente detrás de nosotros, mientras nos damos la vuelta con preocupación y anticipación. Kak Chan y yo inmediatamente nos colocamos frente a mi hermano menor de manera protectora, listos para huir o pelear si fuera necesario. Sin embargo, no había rastro de la persona en ninguna parte. ¿Peculiaridad de la invisibilidad? ¿Camuflaje? ¿Teletransportación? Hay muchas variantes posibles. Aquí abajo, muchachos. La enérgica voz interrumpe mis pensamientos, haciendo que miremos inmediatamente al suelo, donde ahora se encuentra un rostro medio sumergido, sonriendo radiantemente. Una peculiaridad de intangibilidad. Es un hombre topo. Mi hermano exclama felizmente con una sonrisa de tiburón extendiéndose por su rostro. Rápido, aplastémoslo y bebamos su sangre. Susurra siniestramente, enseñando sus pequeños colmillos y dando unos pasos en dirección a la extraña cara en el suelo antes de que Kak Chan lo agarre por la parte de atrás de su camisa y lo empuje detrás de nosotros, dándole una mirada que promete dolor. Era solo una broma, murmura rápidamente, cruzando los brazos y haciendo un puchero descarado. Kak Chan y yo decidimos ignorar el extraño comportamiento de mi hermano y centrarnos en el rostro medio sumergido en el suelo que nos observa atentamente con una sonrisa. Tengo la sensación de haber visto esa cara en alguna parte. ¿Quién diablos eres? Contéstame o será mejor que empieces a orar. Exclama Kak Chan, señalando amenazadoramente con sus manos a esta extraña persona, mientras pequeñas chispas comienzan a generarse de sus manos. Todo esto mientras el cuerpo de esta persona comienza a emerger lentamente del suelo, revelando su traje de héroe y su capa ondeando detrás de él, haciendo que mis ojos se abrieran de sorpresa al reconocer a esta persona. Sabía que había visto su rostro en alguna parte. Kak Chan, detente. Él es un héroe. Exclamé rápidamente interponiéndome entre ellos, causando que Kak Chan detuviera sus chispas y bajara sus manos lentamente con un pequeño gruñido, pero manteniendo una mirada cautelosa en su rostro. Una vez que estoy seguro de que Kak Chan no lanzará una explosión, observo atentamente al héroe frente a nosotros mientras mis ojos brillan intensamente. Eres Mirio Togata, un estudiante de segundo año en la UA. Estuviste genial en el festival deportivo y tu peculiaridad también es increíble. Exclamo con entusiasmo olvidándome por completo de la situación actual. Vaya, no esperaba que alguien me reconociera, responde con un poco de sorpresa antes de que Kak Chan lo interrumpa abruptamente. Así que fue el exhibicionista que causó polémica hace unos meses en la fiesta del deporte. Kak Chan murmura cruzando los brazos, mientras que el rostro de Mirio se pone un poco rojo de vergüenza. No es gran cosa, solo un extra por encima del promedio. Dice con desdén. Ante esto, Mirio se rasca la nuca con una pequeña sonrisa nerviosa, decidiendo ignorar el comentario de Kak Chan y centrar su atención en mí, mirándome cuidadosamente de pies a cabeza. Espera un minuto, cabello verde, pecas, eres tú. Eres el chico del brócoli. Exclama enérgicamente con una sonrisa radiante, acercándose rápidamente a mí y estrechando mi mano con entusiasmo. Él, ¿me conoce? Tu advertencia evitó que muchos policías y héroes resultaran gravemente heridos. Muchas gracias. Estoy seguro de que serás un excelente héroe en el futuro. Exclama, asintiendo rápidamente mientras mantiene su característica sonrisa. Aunque para mí ya eres un verdadero héroe. Susurra, soltando mis manos y levantando su pulgar en mi dirección. ¿Me acaba de llamar héroe? Ciertamente me llamó héroe. Esto hace que una sensación de felicidad se extienda por todo mi cuerpo. Esas palabras me hacen muy feliz. No puedo esperar para contarle a Olmig. Aunque primero, debo mantenerme fuerte y contener las lágrimas de felicidad que amenazan con desbordarse de mis ojos. No debo llorar. De hecho, soy Mirio Togata, un estudiante héroe de segundo año en la prestigiosa escuela secundaria de la UA, también conocido por mi nombre de héroe le millón. Dice con orgullo, manteniendo la sonrisa en su rostro todo el tiempo antes de señalar con el dedo a un joven con traje de héroe y capucha en la distancia. Y ese chico tímido es mi amigo y camarada Suni Aper. Dice agitando la mano en el aire, saludando y llamando la atención de su amigo, quien rápidamente aparta la mirada de nosotros y procede a mirar sus zapatos tímidamente después de darse cuenta de que lo estábamos mirando. Él es Tamaki Yamahiki, su actuación en el festival deportivo también fue impresionante junto con su peculiaridad, sin duda es una peculiaridad muy poderosa con muchas posibilidades. Por cierto, ¿cómo te llamas? Porque dudo que te guste el apodo de Chico Broccoli, jeje. Le millón pregunta riéndose un poco, pero aún así, vigilando nuestro entorno. Soy Izuku Midoriya. Rápidamente exclamo señalándome a mí mismo antes de señalar a Kachan. Este es Kak, Katsuki Bakugo, mi mejor amigo. Digo rápidamente provocando algunos murmullos enojados de Kakchan antes de señalar a mi hermano pequeño. Y este es Isamu Midoriya, mi hermano pequeño. Termino las presentaciones rápidamente antes de tomar una respiración profunda y recuperar el aliento. Bien. Con las presentaciones hechas, los acompañaré con el detective Tsuka Uchi. Responde enérgicamente con un pequeño aplauso, lo que nos preocupa un poco. Ustedes no tienen que preocuparse. Ustedes no están en problemas. Exclama rápidamente. A menos que ustedes sean secretamente parte de Hydra. Susurra seriamente mirándonos a cada uno de nosotros antes de soltar una carcajada con las manos en la cintura, lo que hace que mi hermano pequeño se tense y se esconda detrás de mí. Jeje, no se preocupen chicos, el detective solo les hará un par de preguntas y luego los escoltaremos a ustedes tres a sus respectivos hogares de manera segura. Dice con una sonrisa tranquilizadora. Pequeño Isamu, no hay necesidad de estar nervioso. Dice Lemillion, notando el nerviosismo de mi hermano antes de arrodillarse frente a él. Te protegeré, considéralo una promesa. Dice alborotando el cabello de mi hermano pequeño antes de ponerse de pie de nuevo con su capa ondeando épicamente detrás de él con su sonrisa inquebrantable mientras mi hermano aprieta los dientes y los puños, visiblemente nervioso. Aunque los héroes recibieron un duro golpe, estoy seguro que se levantarán y lucharán con todas sus fuerzas para restaurar la paz y la justicia, puede que no sea hoy ni mañana, pero la esperanza es lo último que se pierde. Aprieto los puños con determinación, observando el símbolo de Hidra que se encuentra sobre los cielos de la ciudad. Me convertiré en un héroe pase lo que pase y ayudaré a construir un futuro mejor, un futuro en el que mi hermano pequeño pueda sonreír felizmente, un futuro en el que prevalezcan la paz y la justicia. Detendré a esta vil organización y a cada uno de sus miembros que amenazan la paz. Y lo haré con una sonrisa en la cara. Por el futuro de la humanidad. Ante esto, una sonrisa determinada se extiende por mi rostro mientras aprieto los puños con más fuerza. Olmigt y mi hermano pequeño confían en mí, y no planeo decepcionarlos. Aún podemos ganar. El contraataque de los edoes comienza ahora. De repente, el cielo de la ciudad se iluminó con un intenso resplandor amarillo como si fuera un poderoso relámpago, captando la atención de todos nosotros y provocando que una sensación de hundimiento comenzara a extenderse por todo mi cuerpo. ¿Pero qué diablos está pasando? Inmediatamente después, el extraño y poderoso rayo amarillo cae al suelo con un fuerte estruendo, en la distancia no muy lejos de nosotros. Provocando que una gran cantidad de vapor se extendiera desde la zona de impacto en todas direcciones, dificultando un poco nuestra visibilidad y haciéndonos contener la respiración con anticipación. ¡Ustedes quédense detrás de mí! Lemillion exclama, parado frente a nosotros de manera protectora, apretando los puños y manteniendo su característica sonrisa inquebrantable. Pase lo que pase, los protegeré a todos. Dice con determinación, mientras su capa ondea épicamente detrás de él. Mientras tanto, Suniater, siendo una de las personas más cercanas a donde aterrizó el misterioso rayo, transformó sus manos en enormes tentáculos y se preparó para cualquier eventualidad. Rápida y decididamente avanza y se adentra en la espesa niebla en busca del perpetrador o de cualquier persona sospechosa, desapareciendo así de mi vista, mientras los pocos antidisturbios de la zona mantienen una prudente distancia. Oye, Ner, antes de que ese maldito rayo golpeara el suelo, creí ver una silueta dentro del maldito rayo. Dime que estoy equivocado. Cap-chan gruñe a mi lado, entrecerrando los ojos en la distancia con los dientes apretados, mientras la pequeña risa de mi hermano capta inmediatamente nuestra atención. No te equivocas, vaca tilde-chan, también me di cuenta de eso. Mi hermanito tararea, balanceándose sobre sí mismo inocentemente, sin rastro de nerviosismo. No era un pájaro, tampoco era un avión. Responde neumáticamente, señalando con el dedo a la distancia mientras un rubor se extiende por sus mejillas causando que la anticipación crezca más y más en mí. El jefe final está aquí. Susurra con una extraña sonrisa extendiéndose por su rostro haciéndome estremecer antes de que un fuerte sonido mecánico llegue a nuestros oídos seguido de poderosos estruendos provenientes de la niebla no muy lejos de nosotros. No se preocupen chicos, estoy bastante seguro de que Suniapte tiene todo bajo control. Lemillion dice rápidamente con una sonrisa confiada, tratando de tranquilizarnos mientras entrecierra los ojos en la distancia. Inmediatamente después, una poderosa risa infantil distorsionada se escucha desde todas las direcciones, una risa que es bien reconocida por todos los presentes. Mirio. Vete de aquí ahora mismo. Se escucha un fuerte grito de Suniapte antes de que una poderosa explosión se eleve por los cielos y la onda de choque resultante disipe rápidamente la densa niebla. La vista frente a nosotros hace que mis ojos se agranden en estado de shock, mientras Lemillion se estremece visiblemente con una respiración acelerada. Mierda, Kak Chang gruñe a mi lado, apretando los dientes y sosteniendo su mano temblorosa con fuerza. En la distancia frente a nosotros, varios tentáculos yacían en el suelo, cortados y humeantes alrededor de un Suniapte visiblemente herido, arrodillado en el suelo y jadeando pesadamente por aire. Su mirada estaba fija en nosotros con los ojos muy abiertos, tratando desesperadamente de pronunciar algunas palabras antes de toser un poco de sangre. Directamente detrás de él se encuentra una figura pequeña pero amenazante con enormes alas mecánicas desplegadas en todo su esplendor, envueltas en una fina capa de corriente eléctrica amarilla. Un pequeño y caótico villano de rango S que todos pensábamos que había muerto a manos de un vil héroe, un niño pequeño que engañó a todos y desató el caos en todo el mundo. Niño emperador, está aquí. En ese momento, la sonrisa de Lemillion había desaparecido por completo. El jefe final está aquí. Niño emperador exclama con gran entusiasmo, extendiendo sus brazos a los lados teatralmente, con su característica máscara de gas cubriendo su rostro. Mirando fijamente en nuestra dirección antes de que su mirada se posara en mí, causando que mi respiración se detuviera y todo mi cuerpo se congelara de miedo. Hola, Izuku Midoriya. Fin del capítulo.